Tanto tiempo caminando junto a ti Aún recuerdo el día en que te conocí El amor en mí nació, tu sonrisa me enseñó Tras las nubes siempre va a estar el sol Sé que mi alma te vio, tu dulzura me envolvió Si estoy contigo se detiene el reloj Lo sentimos los dos, el corazón nos habló Y al oído suave nos susurró Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento, eres todo para mí Quiero mirarte, quiero mirarte, quiero mirarte, quiero mirarte